Bueno, este fin de semana se llevó adelante el primer operativo integral, el cual fue compuesto por efectivos de nuestra Unidad Regional Quinta, Puerto Iguazú, en forma conjunta con efectivos de la Unidad Regional 3 del Dorado. Es un operativo integrado, de forma conjunta, más de 70 efectivos fueron afectados a este mega operativo que se llevó a cabo en Puerto Iguazú durante este fin de semana, además de contar con los cadetes de la Escuela de Cadetes General Manuel Belgrano y también de los agentes que están en la Escuela de Illisfote. Para ello, este operativo se dividió en varias actividades, como ser el control vehicular, también los puestos en la modalidad de infantes, las caminatas, con el uso de motocicletas, cuatriciclos, los equinos y además de los móviles policiales. En esta oportunidad y para finalizar este fin de semana este operativo, tuvo como resultado final el labrado de 50 actas de infracción en todo lo que fue este mega operativo por infracción a la Ley Nacional del Tránsito, además se han aplicado todas las leyes legales en vigencia, me refiero también a la Ley de Estupefaciente, con el fin también de prevenir delitos, la Comisión de Delitos contra la Propiedad. Se han procedido al secuestro de 36 motocicletas y a la demora de 5 personas en averiguación de sus antecedentes. Este fue un gran operativo que se llevó adelante este fin de semana, continuando además de los operativos de nocturnidad que continuaron de cierre y apertura de locales bailables en todo el ámbito jurisdiccional de nuestro comando regional. Siguen también de forma constante y permanente los operativos de rutina en lo que es rutas provinciales y nacionales, todo se debe a lo que es el gran paso de turistas por nuestra ciudad de las Cataratas, y es por ello también llevándole la recomendación acerca de cómo son nuestras rutas misioneras, y es por ello que constantemente se llevan adelante estos operativos en todo el ámbito de nuestro comando regional. ¡Gracias!